¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! ¡Atención vecino! Mira amor, yo espero que te guste la magia Porque este fin de semana me desapareco Y hablamos el lunes, oíste Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me pueda explotar Mi cáncer de amor Que tan mal me porte en mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer ¿Quién me puede curar Mi cáncer de amor? Otro año pasó Muriendo Muriendo hoy No olvides mi corazón ¿Quién me puede curar Mi cáncer de amor? Mi cáncer de amor Y con el alma de tu amor Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia aquí Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir ¿Para qué? Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Sé que saber perdonar Nunca es tarde de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Mira, amor, una pregunta ¿Tu novio sabe que tú estás soltera? Es pa' saber Titi Valentenares, saludo Mi compadre Juan Manuel Cueva José Lito, mi tío Vamos bachateando Bachata Cortavena, volumen 8 Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mis noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca Renunciaba a quererte A pesar de que soy El mismo hombre El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Si quieres saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Es el vestido Colocada en el Sabanas de azul Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Ye, 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 ye Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Ye, 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 ye Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno La mamá chata linda Así mira A través del tiempo He venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas tanto Si te la sabes Canta a la vez Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mi Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Quédate con el que tú le gusta Acaba de levantar Y sin maquillaje Que tú en las redes Con esos filtros Le gusta cualquier Oíste Cállate a vos A vos Dulce Con él Le gusta el lián Manito Pocho Es real Saludos Tengo el alma pura No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño Ajá Uno Dos Tres Seguimos Ahora ¿Qué quieres de mí? Si vivo Pues diablo Ahora ¿Qué quieres marchar? ¿Qué quieres dejar? No me abandona Háblame Quiereme Mira que ahora Quiero más de ti Ahora Quiero ser feliz Más cerca de ti Te amo Con el corazón Lo siento Lo siento mi amor Y mire Como te adoro Siéntame Sálvame Se puede morir Fin Sin ti Sin ti Y como la quiero Como la quiero Como la quiero Le gusta yuca el Hey 每 Háblame Como la quiero Como la quiero Ay, de mí Como la quiero Ajá Ay, yo le quiero Como la quiero Ay, de mí Como la quiero Ya me decidí, hoy te vine a buscar Estoy frente a ti y no te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, mucha vida buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, mucha vida buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Bachata corta vena volumen 8 Bachata pa' hombre con pelo en el pecho Mana, pero tú no pega una Te tocó tóxico y pobre Ahí si es duro El equipo de los maestros en Cotuí, salud Madre y mi comadre Familia García Te extraño de más Y en mi soledad, yo no sé vivir Cuando tú no estás Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, mucha vida buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, mucha vida buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Vine a buscarte, mucha vida buena ¡Agui! Vine a buscarte, mucha vida buena Malita, malita Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelva a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón ¡Adoni! ¡Uy! Oh no, oh no, oh no, oh no Dame una en vivo, Adoni, en vivo, linda, ven Como dulce melodía esa noche Y yo Tu nombre penetró en mi sentido Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera arte de magia En un espacio colorido e imaginario Si guardo dentro del deseo de mi sancia Con el rojo medecito de tus días Adiós Esta noche Bajo tu chiste y tus cepillos Excitante Quedé asombrado por aquellas sensaciones De tanto amar que así te veo en cada frase Vamos a hacerlo adelante De lo mejor de la primera noche Cuando allí medite la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores saltos Se la amar que endulce nuestras pieles Aun yo voy a darle mi poder Una larga suja mía Y una piel que grita ven Ven, endulzame otra vez Una ñapita ya pa' ven Ay, boné Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios me refugio Que me dejan ebrio De tanto besar Aboní Ay, boné Tu risa me oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Oh my God Es que tu amor Se multiplica Y crecer Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le da señalas Y vuelas sobre el bar Aboní Aboní Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas Si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleve en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño Si aún soy el dueño De su gran sueño Te la soy Ey Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse Yo delirio Un delirio Yo la abrazé Sin miedo Me abrazo Y aún me desfuece El fuego Que me quemó Su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas Algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Ay Ay Adoní Es rumo feo carajo Mira tú El que sube Versículos de la Biblia Todos los días En las redes No es nada más subir Oíste Es aplicarlo también Y no es puyo Oíste Le gusta más alta Mi madre Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse Yo delirio Un delirio Yo la abracé Sin miedo Me abrazo Y aún me desfuece El fuego Que me quemó Su brillo Uuuu Su brillo Tiene la edad Del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas De amor De una flor de azul De una historia Que una noche La dejé escapar Y me reí Sin saber llorar Si la ves perdida Uy Dile que cambie de vida En romo feo feo Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse Yo delirio Un delirio Yo la abracé Sin miedo Me abrazo Y aún me desfuece El fuego Que me quemó Su brillo Uuuu Su brillo Se fue Y me niego A creer Que se fue Y tú Que viales Si algún día La ves Cuéntamelo Cuéntamelo Oye, oye Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Tres veces Le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Me dices Que debo olvidarte Dios Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Romo feo carajo Porque eso es para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido Como te olvido Inténtalo tú Una maldita Donnie Benz Toma Ajá Quiero Desnudarte Y descubrir Tu secreto Quiero Perderte en tu cuerpo Y no salir Sin conocimiento De ti De ti De ti De ti Estoy Desesperado Por tenerte Sobre mi cuerpo Y demostrarte Que soy un hombre Que solo en ti pienso Porque Tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Salud Salud Mi amor Yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Para lo que hace Romo Barato está Así es la vida Tú odias tu trabajo Que es el que te paga Los biles Y ama a tu novio Que no te da ni un peso Pues es de diablo ¿Y quién te entiende a ti? Todas las noches Sueño contigo Estoy enloqueciendo Esto es un castigo Solo en mis sueños Logro seducirte No puedo rendirme Tengo que sentirte Cuando despierto Me quedo buscando Yo le pido al cielo Que me deje soñando Lo que yo siento Me está matando Yo quiero sentirte Pero no soñando Mi amor Yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Uno, dos, tres Odio Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor Amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor La última linda Sí, mira Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma Veo tu olvido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde fui Lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Dice ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé Y un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mande tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero A dos Ahí Morena Esto fue Bachata Cortavena Volumen 8 Bachata para beber romo feo Suena Martínez Le gusta mañón Mi mano derecha Jomay Si mi primo Hay gente que creen Que yo soy Google Nada más me buscan Cuando quieren algo Oíste Hey Adonis